Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo pero ya no la leyó Hay un sueño y que ese sueño terminó Es que yo le pido que perdone mi error En mi carta yo le pido que perdone mi error Para qué quieres volver Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido No quiero volver ni a ver No quiero volver ni a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez 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 No quiero volver ni a ver Y al mirarte otra vez Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena Mi un adiós Tú me dijiste, cuando de aquí, tú te marchabas Yo sin saber, que me fingías, en ti confié, mis alegrías Pero al saber, supe perder, y así quedé Solo y muy triste, con mi dolor Iré sufriendo, sin tu calor Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme, y a olvidarme, y a olvidarme, de ti Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Dos cartas Dos cartas y una flor Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor Lloro Y lloro Y lloro Se preguntan ustedes El por qué Guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¡Ah! 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 Ni un adiós Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber que me fingías en ti confié mis alegrías Pero al saber supe perder y así quedé Solo y muy triste con mi dolor iré sufriendo Sin tu calor me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado no niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte y a olvidarme de ti Pero al saber supe perder y así quedé Solo y muy triste con mi dolor iré sufriendo Sin tu calor me iré muriendo Sin tu calor me iré muriendo ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer y me echaste al olvido No quiero volver ni a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer y me echaste al olvido A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque ha salvado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena María María, linda morena ¡Vamos, María Elena! Quiero besar en tu lindo pelo Quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la ve María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y me doy, me doy con mi morena Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor Es puro y sincero Se rompen corazones A causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde brille el oro? Y siempre en el amor Lloro y lloro Se preguntan ustedes El por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació de nuestro amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo Ni un adiós Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido Hoy perder Pero solo me resta Pero solo me resta decirte adiós Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Para que quieres volver ¿Por qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca mas volver contigo ¿Para que quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido? Si sabías de mi querer Si sabías de mi querer Y me echéaste al olvido No quiero volverte a ver Le dieron mi querer, le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer, ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón, y por las noches ya te esperaba Porque ha salvado mi dulce amor, y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión, María, María, María Elena María, María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, 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 María Elena María, María, linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena Y me doy, y me doy con mi morena Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es, la que ella me mandó La segunda carta yo, le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor, lloro y lloro Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor La primera carta dice, que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ni un adiós Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti con pie Mis alegrías Pero al saber Me dejaste Supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Ya ves Hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho Mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós Sí Adiós Y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber Pero al saber Supe perder Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Me iré muriendo Sin tu calor Sin tu calor Dos cartas Y una flor Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella Me mandó La segunda carta Yo Le mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta Se regresó La primera carta Dice Que me olvide De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño Terminó En mi carta Yo le pido Que perdone Mi error De ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó Por qué Cuando el amor Es puro y sincero Se rompen corazones A causa del dinero Y por qué Cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien Donde brille el oro Y siempre en el amor Lloro Y lloro Se preguntan ustedes El por qué El por qué Guardo esta flor Es que es una rosa roja Que nació De nuestro amor La primera carta Dice Que me olvide De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y que ese sueño Terminó En mi carta Yo le pido Que perdone Que perdone Mi error De ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó De ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó De ser pobre En este mundo La leyó En este mundo Quartet Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.